Hablamos de lo que ocurrió en Rueda a la altura del 3.700, lo veíamos recién en los títulos, ¿no? Otra vez una balacera contra una propiedad, múltiples disparos, pero además una carta amenazante. La familia que habita en el lugar tuvo que irse por temor a mayores daños. Esta nota y múltiples disparos le dejaron a los dueños de esta vivienda de Rueda al 3.700. La amenaza fue completa y por miedo los moradores abandonaron la casa. En el barrio los vecinos contaron cómo se produjo la balacera. Uno pone la moto allá arriba, ahí en el pastito, en ese pedazo de tierra, y el otro estaba en la ventana del kiosco, como comprando. Y yo abro la puerta y como tenemos un ovejero alemán, las perras odian a los que andan con gorros, tienen como un instinto el ovejero. Y se le fue encima, entonces mi hijo, el taxi arranca, mi hijo se mete adentro, le meto a las perras, la llamo. Y el tipo de la moto, yo lo vi como muy nervioso, así que movía la cabeza todo el tiempo. Cerré la puerta y nos metimos adentro. Y al segundo se escuchan los disparos, pa, pa, pa. Y entonces dice, mami, dice mi hijo, estaban enfierrados los que me seguían. Digo, Dios mío, las perras nos salvaron porque fueron ellas las que lo detuvieron. Los distintos barrios de Rosario están rifados por los delincuentes. Abren paso con balas y amenazas y así, el vecino que intenta sobrevivir con un almacén, debe resguardarse al poderío narco. La familia amenazada está compuesta por un matrimonio con dos hijos. Sí, son todos familiares de acá a la vuelta, la familia vive toda por castellano. Y es un matrimonio joven, tienen dos criaturitas, pero no sé qué es lo que les pasó, por qué, no tengo noción de nada, digamos. Lo único sé los comentarios, que yo vi la mudanza y me dijeron, no, se fueron, dice, pues los amenazaron. Eso es lo que sé, nada más. Nosotros por la pandemia vivimos encerrados, pero es todo el tiempo, las motos que van, que vienen, autos de alta gama, que hacen acá. Es como que andan adueñados del terreno, digamos. Y no sé, yo después escuché, yo a la noche ya estaba durmiendo y escuché los tiros y conté 23 tiros y arrancó una moto. Pero ¿dónde fueron? No sé. Sí, todas las noches prácticamente. De 20, si uno los cuenta, son de 20 a 25. En la zona contaron que la amenaza estaría ligada a la disputa del juego clandestino y dinero, que no llegó al eslabón de la cadena que se encarga del negocio fraudulento.